MENSAJE DEL ÁNGEL ATNACHEL PARA TI EL DÍA DE HOY Necesitas ampliar tus horizontes y Atnachel está aquí para ayudarte. Te has estancado en una situación que parece ajustarse a tu medida, pero que al final no te gusta. Salte de esta situación que te bloquea. Atnachel te ayuda a descubrir lo que realmente quieres hacer. Es hora de escuchar a tu corazón. Tu actual inactividad te empuja a adoptar una mentalidad agresiva y afilada. Sé consciente de la importancia del tacto y no te instales en la terquedad, ya que no añade nada constructivo. Confía en ti y en que tu ángel está aquí para guiarte.